La aritmética obliga a un pacto coalición canaria-partido socialista en el gobierno regional que además podría tener un lógico efecto domino en otras instituciones. Pero lo que se creía un camino de rosas está siendo más complejo de lo que se esperaba. Los escollos no solo se centralizan en La Palma, Tenerife y La Laguna, sino que en el Cabildo de Lanzarote también podría haber obstáculos. El Partido Socialista podría exigir materias estratégicas para su ideario como el control del territorio, pero los nacionalistas no están dispuestos a hacer concesiones a cualquier precio. Si los socialistas se pasaran de frenada, quedaría la opción de un pacto coalición canaria, el PP y el PIL. Un acuerdo que también encontraría reflejo en Arrecife con el apoyo de Andrés Medina, que ya ha anunciado que se va a desmarcar de Somos Lanzarote y que está dispuesto a gobernar y también pudiera entrar Ciudadanos si se busca blindar el acuerdo. En San Bartolomé se busca una alianza a tres, posiblemente entre socialistas, nacionalistas y cualquiera de las seis formaciones que han logrado representación a excepción del Partido Popular. En Lleiza este fin de semana puede concretarse un acuerdo con San Borondón. En Aría la predilección de Marcia Acuña es un acuerdo con Somos Lanzarote, pero también puede hacerse extensiva la invitación al Partido Socialista si se cierran alianzas en el Cabildo y en Arrecife con este partido. En Tías, Pancho Hernández quiere bailar con Mame Fernández, pero hay una recomendación de la dirección del partido de no tomar ninguna decisión hasta que no se sepa lo que ocurre en el Cabildo y en Arrecife. En conclusión, las distintas combinaciones son numerosas, pero se van cerrando las ecuaciones de la gobernabilidad. Este fin de semana será clave para avanzar en las mesas de negociación.